Aguas, 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 aguas Aquí hay uno ¡Ah! ¿Por qué él? ¿Qué es eso de nosotros? ¡No, no, no! ¡Está aquí! ¡Está ahí! ¿Lo mataste? ¿Dónde, bro? ¡Métame, métame, métame! ¡Métame, métame! Ya lo... ¡Buena, bro! Lo mataste, pendejo ¿Lo mataste? No, bro Ya, bro Sucio ¡BRO! ¡Acadete! ¡Oh, shit! ¡Madre fucker! ¡Listo! No, bro, me atreves, bro Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y siete, ocho ¡Ave bien! ¡Bien! 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 ¡Abangea uno, bro! Nos tenemos que mover a huevo, ya viene la zona ¡Están abajo! ¡Están abajo! ¡Es un sniper, bro! Buena bro, buena buena Bro, esta tiene que ser de nosotras Les diré un precision Buena su madre bro Buena bro Clip guardado Gracias